¿Qué es una mujer? Lo primero que se me ocurrió pensar es, sobre todo, mirar a mi señora, a mi hija, pensar en mi madre, en el recuerdo de mi madre, y empezaron a surgir como pequeñas ideas, conceptos, derivaciones, y se fue armando algo. ¿Qué es una mujer? La mujer es una fuerza magnética que está allá lejos, es lo otro que yo tengo que alcanzar, lo que me impulsa a moverme y cruzar ese vacío que planteas. Si esa mujer es lo otro, yo la puedo representar como mi mujer, mi madre, que tal vez fue el motivo inicial por el cual yo buscara a alguien, y el fruto de eso que es mi hija. El tema que me interesa tal vez sea el punto de vista, o los distintos puntos de vista, o el ejemplo, los distintos ejemplos que tal vez confluyan en el concepto. La forma plástica no la tengo definida, tal vez pase por el lado de lo objetual, por el lado del dibujo, por aquellas definiciones que de pronto me han dado respecto de lo que es la feminidad o la mujer, lo sensible, lo traslúcido, lo suave, ya veremos. Acariciar con respeto. Pero lo que se me ocurrió en ese momento, de pronto, bueno, me sentí como esclavo de esa frase. Y esa frase tenía algo que ver con que la mujer era un atractivo, un imán, ¿no? Y después lo otro que me condicionó fue el espacio. Cuando estuve frente al espacio, es como que visualicé la obra, como un elemento así metido a la distancia, en la oscuridad, y que de alguna manera representara eso que se me había ocurrido decirte que era un atractivo. No fue como la pintura, que me pongo a pintar hasta que salga, sino pensarlo, recaudar información de lo que decía la gente acerca de la feminidad, de la mujer, tratar de darle forma a la cosa. Y, en definitiva, el objeto termina siendo algo que no tiene un principio en sí mismo, sino que al principio lo tiene en la obra previa. Y se fueron como relacionando las partes. Y llega un momento en esa, viste, que el proceso creativo es interno, y uno se despierta como a las cuatro de la mañana y es como que está visualizando la obra. Y llega un momento donde se empiezan a relacionar esos elementos distintos que lo componen, un elemento representativo, un elemento simbólico, un elemento metafórico. Yo vivo, convivo con mujeres, es una familia. Y fíjate que la obra, el elemento representativo que yo utilizo es una figura humana, que es una silueta, una muñeca, una figurita, que es exactamente una representación de mi hija. Entonces, la actualidad me toca, pero muy de cerca, el peligro, el temor que uno tiene respecto de la gente que quiere. Me gustó poner la figurita sentada en esta silla justo en el borde. Tal vez sea muy literal, pero también la respuesta verbal que yo le di en aquel entonces es en el borde, yo le dije, una caricia. Es en el borde, es como un riesgo, ¿no? Y la caricia de alguna manera representa el acompañamiento, la cercanía que de pronto yo puedo estar respecto de, en este caso, de mi hija. Pero en definitiva, mi hija representa a las mujeres. No es solamente por ella, no es un retrato de ella. Es un elemento también representativo de las mujeres en general. El elemento simbólico, en este caso, es una silla, pero verás que tiene como dos asientos. La naturaleza está construida en proporción áurea, es como una medida divina, que incluso hay muchas teorías respecto de ellas, es un número irracional, pero es como que la naturaleza también, todas las formas orgánicas de la naturaleza, y inorgánicas también, es como que respetan esa proporción. Pero este elemento representa un trono, donde tal vez en este caso yo estoy ubicando a mi hijo, donde ubico a la mujer, ¿no? El elemento simbólico, que no está, va a ser una araña. Y siempre pienso que el artista tiene que recurrir a lo que tiene, no sé, al alcance de sus brazos como para producir su obra. Yo lo que tengo al alcance de mis brazos, y en todo caso, en esta temática que me tocó trabajar él, es a mi hija. Entonces siempre le digo que me estás envolviendo en tu esteleraña para solicitarme algo, ¿no? Y no solamente me parece que en el caso de mi hijo, sino que muchas mujeres en general te envuelven, te envuelven, te envuelven, hasta que de pronto obtienen lo que ellas quieren. Pero el elemento metafórico de la araña también tiene que ver con que construye un hogar, construye un laberinto, ¿no? que es la telaraña. Esta obra, además, es otro elemento. Considero que la obra no es solamente el objeto, sino también el objeto y la instalación. Ella, se llama Ella, precisamente. Y, bueno, es la primera vez que de pronto realizo una obra instalada en un contexto, donde no es solamente el objeto único, sino la ambientación, que de alguna manera potencia el significado de la obra. Ella representa a mi hija, y ella, la araña. Sería algo así como la interpretación que yo hago de cómo mi hija me termina envolviendo siempre en sus situaciones, ¿no? La brecha, la distancia que de pronto hay desde la entrada a este ámbito hasta llegar a la obra. He pretendido que sea un objeto atractivo, que sea una atracción, ¿no? Que tanto en lo general, en el objeto como en un todo, como en cada uno de los detalles. Está cuidado cada detalle como está cuidado el todo. Eso me parece que es una característica tal vez de mis obras, no solamente de estas, sino las obras en general, ¿no? Siempre he pensado que la obra tiene que tener una atracción así general a la distancia y tiene que tener un atractivo también a la corta distancia en lo micro. Bueno, fue un laburo que me apasionó hacerlo desde el primer momento, ¿no? Desde la concepción, idearlo, despertarme a las cuatro de la mañana y soñar a ver con una solución, cómo resolver el tema de la pintura, que de pronto un mismo material en una superficie me daba un tono y en otra superficie me daba otro tono distinto, y tratar de resolverlo. Y aunque no parezca, esto está pintado como dos, siete, ocho veces, para tratar de lograr un poco el efecto. Y empiezan las decisiones, bueno, le pongo brillo, no le pongo brillo, lo lijo, no lo lijo, dejo que se vea la textura de la madera. Un montón de cosas que de pronto son como inherentes al que hace la obra, ¿no? Inherente al que hace la obra, bueno, Ariel me vio cuando estaba de alguna manera tratando de dar la estructura de alambre a la figura, que la figura esta tiene la estructura de un cerebro y tiene la estructura de un corazón tratando de que tenga alma, ¿no? La figura esta no se parece a mi hija, fisonómicamente, pero tal vez sí en la actitud. Yo la puse a mi hija, le saqué una foto y la fui trabajando en función de eso. Como la fui haciendo por parte, de pronto no alcanzó ese parecido físico, pero tiene una cuestión así, no sé, del gesto muy íntima que es muy parecido en ese sentido, ¿no? Independientemente de que se parezca o no, yo creo que es mi hija, ¿no? Yo digo mi hija, también tengo mi hijo, tengo mi señora, pero creo que traté de vincular la temática con algo que está muy cercano a mí, que es el amor en definitiva que uno tiene por los hijos, no sé, en este caso la hija. Y centrarte, digamos, todo el aspecto conceptual de la obra en ese sentido. La silla, la silla, no sé, creo, he hecho muchas sillas, pero este es como este doble asiento. Pero es también como sentar a mi hija en un trono. Para mí es como una reina, ¿no? En todo caso la princesa, para que no se noque mi señora, que sería la reina. Pero tiene una cuestión de escala que tiene que ver también con la jerarquización. Yo jerarquizo el trono, pero mi hija va a ser siempre como la nena chiquita. Y eso me parece que, bueno, le da sentido. Vinieron unos chicos de acá de la bodega y me preguntaron qué sentido le daba la obra. Y yo se lo expliqué y lo entendieron con muchísima claridad. Pero también es una obra que puede tener otras interpretaciones, como todas las obras. O sea, no necesito explicarlo. Me gusta que de pronto la gente vea e interprete lo que quiero y me parece que ese es un sentido que se, no sé, se agrega, amplifica tal vez el sentido que uno mismo le puede llegar a dar a la obra. Toda la obra tiene como un aspecto consciente y un aspecto inconsciente. El aspecto consciente fue tal vez el proyecto intelectual que de pronto uno hace de la obra. Lo inconsciente tiene que ver con lo sensible. Lo que se desprende de ella, independientemente de que tenga un concepto, responda a una temática. Es lo que percibe la gente cuando la ve. Que si puede ser atractivo o no, si puede ser que le guste o no, independientemente de si lo entiende o si no lo entiende. Tal vez el momento de mayor dificultad fue el primero, donde uno no tenía ni siquiera una pauta. Pero incluso cuando charlamos la primera vez no tenía ni idea de cómo iba a ser la obra. Tenía como cosas muy sueltas pero que no estaban unidas. Pero surgió la idea cuando vi el espacio. En el espacio es como que, no sé, es como que vi un punto informe totalmente caótico, un punto caótico en un espacio tangible. Y eso fue lo que, de alguna manera, fue adquiriendo una forma concreta. Después partí de las cosas que ya tenía, de las estructuras, fueron incorporando, de alguna manera, fui incorporando los conceptos con los que yo trabajo, con la fragilidad, la estructura lineal, el blanco como color, y se fue armando. Técnicamente, tal vez lo más difícil fue hacer la figura por su naturaleza. Pero también era la primera figura que hago en esta dimensión, porque suelo hacer unas figuritas más chicas, pero con no tanta objetividad. Es más expresiva, entonces lo expresivo a uno le permite cosas más sueltas. Y esta era la idea de que fuera más precisa. Hay una estilización, fue voluntario hacer los pies más chicos, las piernas más flacas, las manos también, y, digamos, centrar el interés en otros aspectos. La tela araña me sacó de quicio, porque era como que cada hilito está pegado, otras veces están atados, y de pronto, cuando no se pegaban y se caían, yo gritaba, y me llevó mucho tiempo continuo. Tal vez el conflicto final fue, y el de mayor depresión, fue, no sé, hace cuatro o cinco días, que digo, bueno, ¿y cómo lo monto esto? ¿Y cómo va a soportar esta cosa tan frágil en un espacio que sé que pasa a mucha gente? ¿Y cómo lo ambiento? Porque de pronto, frente a las paredes de ladrilla, capaz que pierde sentido, y se ve como mínimo en ese espacio tan grande. Entonces, digo, bueno, ¿qué pasa si solucionamos el tema por el lado de las cortinas, ambientamos la cosa? O sea, pasó a ser un objeto único que iba a estar instalado en un objeto que está en un ambiente. O sea, yo creo que acá se percibe que esto, no sé, este ambiente cerrado genera algo, ¿no? Sería interesante que cada uno de los que fueran a verla trataran de darse cuenta de eso, o que de pronto expresaran qué sienten frente a la obra, ¿no? La obra, no sé, hay algunos que le han causado ternura por la figurita, desesperación porque está ahí en el límite, ¿qué quiero decir con la araña que por lo general le tienen miedos? Han habido un montón de interpretaciones. No fue un conflicto de pronto asociar los elementos, porque es como un ensamblaje de elementos, que a la vez también como una integración de esos conceptos, pero no es como una obra única, como uno puede pretender una escultura. Hay cosas que se mantuvieron desde el principio, el color perlado, bueno, la perla, porque esto es también como si fuera una perla en una otra, ¿no? Es un espacio que lo contiene y una perla que ya se ha formado. Por eso el concepto de la perla, aunque no sea una perla, pero es más o menos la idea, ubicarla en el centro y de pronto, bueno, que esto a la vez es elemento de atracción. Pero me encanta aceptar desafíos. No es la primera vez que trabajo en una situación como esta, pero es la primera vez que de pronto logro esto de instalarlo, de tener un espacio amplio y que, bueno, pensar en todo el espacio y no solamente de llevar el objeto que lo ubiquen donde otros quieren. Pensar en eso está bueno. La experiencia esta ha sido gratísima. Las otras también, pero también creo como que siento en mí mismo un... me parece que cada obra me va generando un cambio, una profundización tal vez en algunos aspectos de esa obra que en definitiva es como remitirlos a mí mismo, ¿no? Gracias. 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 Gracias.